Ridículo total de Pedro Sánchez y es que es increíble como Puigdemont es capaz de venir a Cataluña, pasearse, dar un mítin y marcharse. Y nadie lo coge y tres personas llenas de barro, con gorra, que no se les ve bien, pegan al vehículo oficial de Pedro Sánchez y son capturados, detenidos, ya han pasado a disposición, ya se les han leído los cargos y todo el tema. O sea, yo estoy flipando con cómo va España en este sentido, es decir, máxima protección a Pedro Sánchez, que me parece estupendo, pero oye, pues Demón estuvo aquí y no se le detuvo, ¿no? Y sabéis que no me quiero meter en política, pero hombre, ya empezamos a estar un poco cansaditos de este tema. Bueno, en este vídeo también vamos a ver cómo Risto se reencuentra con esa chica desaparecida de la semana pasada, que eran, creo que son 300 personas las que caben allí en el programa de demos, ¿no? Que es como si fuera a hablar un poco de temas políticos, de temas sociales, de la vida, ¿no? Y tal, y eran 299. Estoy haciendo un ejemplo, creo que eran 300, ¿vale? Y decía, somos 299 porque hay una que debería estar esta noche aquí sentada y está desaparecida, ¿no? Bueno, parece ser que se encontró, que bueno, al final se pudo conectar con la familia y tal y sabían dónde estaba y tal. Y bueno, vamos a ver ese momento emotivo en el cual se reencuentra con Risto y le da un abrazo. La verdad que, claro, nos quedamos con muy mal cuerpo porque queríamos saber qué pasaba con esa chica, ¿no? Bueno, 3 detenidos por golpear los coches de la comitiva de Pedro Sánchez en Paiporta. Uno de ellos está imputado y ha quedado en libertad provisional. Los otros dos aún no han declarado ante el juez. Bueno, la Guardia Civil ya ha detenido a esas 3 personas presuntamente implicadas en los artes del Cado que se produjeron en Paiporta el pasado domingo durante la visita de los Reyes, el presidente del Gobierno y el presidente de la Comunidad Valenciana. Uno de los detenidos pasó a disposición judicial el martes por la noche y ha quedado en libertad sin cargo como imputado en una causa por atentado, desordenes públicos y daños. Que yo no le quito dos razones, o sea, estas personas, o sea, quiero dejar claro en el vídeo por si se me ha malinterpretado que están bien que estén detenidos estas personas porque una cosa es que tú reclames, que tú hables, que tú te exprese la libertad de expresión, nunca mejor dicho, y otra cosa es que tú atentes contra la integridad de una persona, ¿vale? Entonces, evidentemente, están bien detenidos. Yo a lo que voy es, ¿por qué no se hacen más cosas cuando se tienen que hacer? Como el caso de Puigdemont, que para mí, que queréis que os diga, me pareció un bochorno total que pueda venir a España, haga un meeting y el tío se escape. O sea, que esté todo planificado de tal forma que es que se escape, ¿no? Bueno, vamos a pasar con esta noticia, como decía, que para mí es bastante bonita, bastante emotiva, ¿no? El hecho de que al final, pues bueno, pueda contarlo, haya podido contarlo, ¿no? Ya sabéis que por tema de derecho de autor lo tengo que poner así. Si lo estáis viendo borroso, disculpadme, pero me sigue insistiendo Telecinco con que lo oculte. Lo importante es que escuchemos ese emotivo reencuentro de Risto con Noelia, que era la mujer que faltaba la semana pasada en Demos, el programa de Risto, en el cual no estaba sentada. Su atril, su grada estaba vacía, su asiento, mejor dicho, y bueno, ya por fin parece ser que se encontró, que estaba bien. Bueno, estaba bien. Vamos a ver lo que cuenta, ¿vale? Antes de empezar el programa también hay una cuenta que tenemos que saldar en este programa. Hace exactamente una semana lo empezábamos, lo empezaba en una de estas gradas con este letrero en mis manos. Hacía un llamamiento. Imaginaros, ¿eh? O sea, yo creo que todo el que haya visto esto sin saber lo que iba a decir era como, tío, nos va a decir que no está, que no está ya, que se ha ido. Un llamamiento a quien supiera algo de una ciudadana, una de nuestras compañeras, Noelia, de 37 años, que en ese momento no sabíamos dónde estaba. Fueron varios días en los que no hubo comunicación con ella y esta es una de esas historias, de esas tantas historias como esas 124 personas que han sido rescatadas en las últimas 24 horas, pues esta es una de esas historias que ha acabado bien porque Noelia esta noche está aquí con nosotros. Adelante, Noelia. ¡Guau, guau! ¡Qué bonito! Yo creo que lo puedo contestar. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Bueno, Noelia Está saludando a la grada De los 60 Plus Y Noelia De los 60 Plus Claro que sí, saluda Bueno, os lo decía Es una de las historias que ha acabado bien También hay que, en medio de tanto horror En esta ocasión ha acabado bien Pero no en todas Nos gusta ver este tipo de historias Pero no en todas Tragedia También hay que decir Que las cosas también tienen un final feliz A veces Bueno, yo entiendo Que de estas 300 personas Cuando están ahí, se conocen y tal Hablan entre ellas Y ella ha estado, entiendo La televisión sabemos cómo funciona Creo que ese abrazo ha sido el primero No sé si se habrán dado por privado También Pero me da la sensación De que la han tenido aislada Y ahora se está reencontrando Con todos Con el equipo Con los compañeros Con Richo Y ahí es donde Para vender Precisamente Vendernos un poco eso La emoción De que De que no se han saludado antes Así funciona esto también Afortunadamente Pues ha habido historias Como la de Noelia Era un tema de comunicación Estuve en comunicado durante unos días Enseguida le preguntaremos En cuanto pueda En cuanto pueda hablar Lógicamente Bueno, vamos con el sumario Y arrancamos Bueno Entiendo que nos va a contar Que estuvo desconectada Seguramente Solo te puedo decir gracias No, pero gracias a ti Por Vamos a ver O sea Estás aquí Estás bien En ningún momento Has sufrido ningún daño Psicológico Ya Algún día Nos podremos recuperar de esto Se puede uno recuperar Cuando piensa Que va a ver a sus hijos Morir ahogados A ver Vamos a hacer una cosa Noelia ¿Quieres que hablemos más tarde Cuando se hace un poco más? No ¿No? No Quiero hablar ahora ¿Seguro? Segurísimo Bueno, cuéntanos Cómo fueron esos días Que estuviste incomunicada Del mundo Pues Nada Yo Cosa que nunca hago No teníamos luz Y dije Pues nada Vamos a echarnos la siesta Yo estaba sola en mi casa Con mi niña de cuatro añitos Y mi bebé de dos añitos Madre mía Cuando despertamos de la siesta Yo bajo de la cama Y meto el pie en el suelo Y el agua me llegaba a la rodilla Y dije Dios mío ¿Qué está pasando? Me fui a las habitaciones contiguas Y el agua entraba por los ventanales Como cascadas No paraba de entrar el agua Y yo solo Mira que yo Soy creyente Pero Siempre nos cogemos a la fe Cuando más mal nos vemos Y yo solo pedía Por favor Llévame a mí Salva a mis hijos Solo pedía eso Qué duro, ¿eh? Tenía miedo de ver a mis hijos ahogados No sé Tenía mucho miedo Por favor Yo no voy a pedir que nos ayuden Yo voy a exigir Que nos ayuden Bueno Loelia Vamos a tener toda la noche para hablar Tranquilízate No te preocupes Cálmate Todo ha pasado Estamos aquí Me gustaría que De una manera Lo más serena que puedas Que entiendo que es difícil Si quieres colocarte ya Tu nombre Y ocupar tu lugar en la grada Es un honor Y es un placer Y es una alegría Tenerte de nuevo En Vemos Entre nosotros Madre mía Qué emotivo, ¿no? Claro Sobre todo cuando Termina bien la cosa Solo quiero decir Una última cosa Y es que Programas buenos en televisión Hay muchos Cada uno tendrá su gusto Este programa no es bueno Este programa es necesario Que no se nos olvide Gracias Gracias Total A mí me encanta De deciros que Yo lo vi la semana pasada Me encanta No tengo todo el tiempo De verlo Pero sí que Sí que me ha gustado Como está planteado Creo que es un poco Parecido a un programa Que hubo en Televisión Española En su momento Que se hizo previo A unas elecciones Hace ya un montón de años Que gustó mucho Que incluso recuerdo Zapatero diciendo ¿Cuánto vale? Le preguntaron a Zapatero Que estuvo presente un día ¿Cuánto vale un café? Y dijo un euro Bueno se empezó Noventa céntimos, ¿no? Dijo noventa céntimos, ¿no? Cuando la respuesta tendría que haber sido Depende, ¿no? Lo mismo tomártelo en la Plaza del Sol Que tomártelo en una cafetería de barrio En fin, bueno La cuestión Que, bueno Muy emotivo Haber recuperado A una persona Que, bueno Estaba desconectada Simplemente que Que eso Su casa Llena de agua Hasta los topes Y, bueno Incomunicada Me imagino Por tema de De eso De no tener el teléfono Por culpa de las conexiones ¿No? Mi gente Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestros comentarios Un saludo ¡Gracias!